Hola duelistas, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo dos decks para farmear a Bakura como saben es uno de los duelistas más difíciles de farmear, les traigo un deck en específico en versión cara y en versión barata funciona un poco más fácil la versión cara, pero si no tienen las cartas no se preocupen está la versión barata que funciona también excelente y bueno chicos, antes de empezar el video quiero comentarles que ya está en la descripción la página de Facebook y el botón de donaciones por si les gusta el contenido del canal y bueno chicos, vamos a ver cuáles son las cartas que necesitamos bien chicos, las cartas que vamos a utilizar son un Mega Cyber Demoníaco un Vasallo del Cuidador de Tumbas tres Herrero Kotetsu dos Ataque Unido tres Hacha de Gravedad Graal dos Fragmento de Codicia tres Torbellinos un Escudo y Espada un Pasaje Secreto a los Tesoros y tres Tornado Salvaje yo sé que mucha gente no va a tener todas estas cartas porque algunas son de sobre son súper raras entonces sí es un poquito difícil de conseguirlas pero no se preocupen chicos después de este farmeo les voy a dejar este mismo deck pero en versión un poco más barata para que si no tienen estas cartas no se preocupen tienen sustitución pero bueno chicos, vamos a ver ahorita por mientras cómo funciona este deck bien chicos, vamos a comenzar siendo primero en jugar vamos a ver qué cartas nos salen ok, vamos a comenzar nuestro turno en esta ocasión no voy a activar la habilidad voy a colocar al Herrero Kotetsu para que vaya por el Hacha de Gravedad y nos la traiga y terminamos turno bueno, ya va a empezar a activar sus cartas molestas bien vamos por nuestra Hacha y nos sale otro fragmento de Codicia ahora sí, voy a activar la habilidad voy a regresar al Herrero y escudo y espada voy a activar el Hacha sobre mi Muro de Laberinto y a activar Fragmento de Codicia para acelerar nuestro deck vamos a terminar turno esperemos que ahorita que robemos dos cartas extras con Fragmento de Codicia nos salga ya sea Torbellino o la Trampa que destruye ah, miren, exactamente Torbellino justamente la carta que necesitamos o Tornado Salvaje por si activa su Ectoplasmador o su Tierra Ardiente bien, voy a colocarla y ahorita chicos lo único que hay que hacer es desesperar turno aquí ya activó su espada no tengo ningún problema porque con ese ataque pues no le puede hacer nada al Muro de Laberinto bien vamos a continuar pasando turno voy a colocar al Herrero para que me traiga otra Hacha y acelerar un poco más el deck y terminamos turno bueno ahorita ya no va a servir de nada mi Herrero porque invocó a su Gobernante Oscuro Hades entonces todos los efectos de los monstruos que destruya no se van a activar me va a destruir a mi Herrero y pues no voy a poder activar su efecto bueno ya está empezando con sus cartas molestas no voy a activar Torbellino porque con 2850 no destruye mi Laberinto esa carta así que la voy a destruir Tierra Ardiente ¿ustedes qué piensan chicos? yo opino que Bakura es uno de los duelistas más difíciles de farmear de hecho ya tiene mucho tiempo que salió y cuando recién salió costaba muchísimo trabajo farmearlo en serio tenía justamente este deck el que está utilizando y no recuerdo bien pero parece que tenía una carta de intercambio imagínense o sea todavía con sus estrategias todas locas que usa nos podía quitar una carta de nuestra mano que podía ser una carta para el combo final entonces nosotros teníamos que volver a usar una carta igual un intercambio para robarle nuevamente nuestra carta y no de verdad si era una locura una locura ahorita afortunadamente ya hay más cartas que nos ayudan más cartas fuertes en ese entonces no estaba muro de laberinto entonces pues ya se imaginarán la locura para farmearlo bueno ahorita ya activo nuevamente su ectoplasmador vamos a destruírselo tornado salvaje boca abajo y seguimos pasando turno chicos tiene otra espada esta si la voy a destruir porque si no va a tener más ataque de lo que tiene de defensa el muro de laberinto vamos a destruírsela y seguimos pasando turno ya nada más nos faltan 7 cartas en nuestro deck ay afortunadamente torbellino nuevamente qué alivio que nos haya salido ya no sé cuántos ectoplasmadores nos activó bien seguimos pasando turno terminamos turno ya casi tenemos todas las cartas para el combo final aún así voy a esperarme hasta la última carta para poder obtener 500 puntos otra vez su ectoplasmador ya no sé en serio cuántos ectoplasmadores ha activado ya perdí la cuenta y en escudo y espada ahorita ya se podría decir que tenemos todas las cartas para el combo final déjenme ver cuántos ectoplasmadores ya tiene en el cementerio tiene 3 tiene su espada de rituales oscuros y tiene tierra ardiente parece ser que ya no nos va a activar nada vamos a voy a colocar un ataque unido porque no quiero descartar nada y terminamos el turno bien tenemos otra hacha de la gravedad vamos a seguir pasando turno voy a tirar otro herrero bueno el último herrero que me queda bien un tornado salvaje que tengo aquí ataque unido bien terminamos turno voy a deshacerme de tornado salvaje porque me deshago de tornado salvaje porque ya activó 3 ectoplasmadores y ya tiene en su cementerio una espada de rituales oscuros o sea ahorita ya no tiene ninguna carta mágica que activar por eso me estoy arriesgando si no me quedaría con esta carta en mi mano tornado salvaje o bueno más bien boca abajo y bueno chicos ahora si ya tenemos todas las cartas en nuestra mano vamos a comenzar con el combo final voy a cambiar a posición de ataque a mi muro de laberinto voy a activar escudo y espada para intercambiar su defensa por su ataque y viceversa voy a invocar no 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 vamos a invocar primero a el mega cyber demoníaco si verdad demoníaco por invocación especial ya que si invocamos primero a vasallo no podemos invocarlo especialmente a este monstruo bien ahora si a vasallo pasaje secreto a los tesoros hay que tener cuidado con el combo final de no activar una carta que no vaya al principio y tenemos aquí ataque unido vamos a activar nuestro ataque unido que tenemos por aquí abajo vamos a activar otra hacha nada más para tener un poco más de de ataque activamos en el muro de laberinto y nuestro último ataque unido y ahora si chicos vamos a atacar listo 13100 puntos de ataque vamos a ver nuestras recompensas bien 8500 puntos bien listas ahora el deck en versión barata es este vamos a utilizar el mega cyber demoníaco si no lo tienen pueden utilizar el dragón de hielo y fuego que venden en el canjeo de tickets en duelos pvp y vamos a necesitar 3 barredor de las profundidades esto es en lugar de ya sea de torbellino o de tornado salvaje vamos a utilizar el vasallo cuidador de tumbas 2 ataque unido escudo y espada vamos a utilizar 2 cápsula de otra dimensión esto en lugar de nuestros herreros para poder traer nuestras cartas de trampa o cualquier otra carta que necesitemos vamos a utilizar 3 exorcismo ya sea para destruirle su carta tierra ardiente o ectoplasmador esto es en lugar igual de torbellino o tornado salvaje un pasaje secreto a los tesoros 3 portal dimensional esta carta bueno es super rara pero la dan los hermanos paradoja al farmearlos así que bueno no es tan difícil de conseguir como alguna otra carta de sobre y vamos a necesitar buena administración del hogar de goblin bien chicos vamos a ver como nos funciona el deck mucho más barato que el anterior es una versión muy parecida pero mucho más barata bien somos segundo turno y vamos a activar nuestra habilidad de muro de laberinto vamos a llevarnos de aquí escudo y espada y el mega cyber demoníaco vamos a colocar nuestro muro y nuestro portal dimensional vamos a terminar turno aquí en cuanto nos empiece a activar sus cartas mágicas de ectoplasmador y tierra ardiente vamos a empezar a activar el efecto de barredor de como se llama vamos a activar el efecto de barredor de las profundidades y si no nos activa ninguna carta mágica o de otra o nada más pues ya ahorita vamos a activar el portal dimensional para que no nos haga efectos monstruos y en cuanto ataque vamos a activar el efecto de nuestro portal y regresamos a nuestro laberinto bien ahí ya tiene su ectoplasmador tan molesto bueno no sé ustedes pero si es demasiado molesto vamos a activar el efecto de nuestro barredor para destruirle su ectoplasmador y continuamos bien seguimos esperando pasamos turno vamos a seguir pasando turno otra vez ectoplasmador bien colocamos nuestro portal dimensional igualmente por si ahorita coloca un monstruo como hombres y nuevamente vamos a activar el efecto de nuestro barredor y le destruimos su ectoplasmador vamos a terminar el turno otra vez ectoplasmador rayos bien vamos a activar el barredor de las profundidades otra vez para destruirle su ectoplasmador nuevamente y terminamos turno bien activo tierra ardiente espero que nos salga un exorcismo pronto para poder destruírsela hasta el momento ya le destruimos tres ectoplasmadores me parece ahorita con esta carta no hay mucho problema la espada excelente vamos a activar exorcismo para destruirle su tierra ardiente y quiero ver cuántos ectoplasmadores lleva ya lleva los tres una tierra ardiente y ahí está su espada vamos a terminar nuestro turno y bueno chicos aquí parece que ya más o menos va bien el duelo ya nos deshicimos de sus tres ectoplasmadores vamos a activar la buena administración del hogar de goblin y vamos a regresar una carta que no necesitemos de momento yo creo que una carta del combo final estaría bien bien vamos a activar cápsula de otra dimensión esto también nos ayuda a acelerar un poco el deck ahorita como ya tengo un portal y un exorcismo voy a irme por una buena administración y terminamos turno bien vamos a seguir pasando nuevamente su espada aquí no hay problema aún no tiene el poder necesario para destruirnos a nuestro laberinto si esta carta se la llegara a equipar al Hades hay que destruírsela porque si la equipa dos nos va a derrotar fácilmente bien aquí ya coloqué la buena administración del hogar de goblin ahorita como no quiero descartar ninguna carta voy a colocar mi exorcismo y termina mi turno bien ya se terminó su turno vamos a activar nuestra buena administración vamos a regresar a un monstruo bueno en este caso nuestro cyber demoníaco bien ahorita ya no nos va a servir esta carta así que la vamos a descartar tenemos un exorcismo boca abajo y vamos a colocar otra carta del combo final que es un ataque unido para descartar las menos cartas posibles aquí solamente tengo que descartar una voy a descartar esta que les comenté bien ahí ya invocó a su Hades cápsula ahorita ya no la necesitamos vamos a descartarla otro Hades bien ahora si ya tenemos todas las cartas en nuestra mano vamos a quitarnos un espacio utilizando exorcismo vamos a destruir una de sus cartas mágicas y vamos a cambiar de posición al muro de laberinto vamos a activar escudo y espada igualmente el combo que hicimos hace ratito invocamos al mega cyber demoníaco invocamos a vasallo activamos pasaje secreto en los tesoros y por último nuestros dos ataque unido excelente bueno chicos ahora si vamos a atacar vamos a atacar directo sus puntos de vida y con esto hemos ganado el duelo bien vamos a ver nuestras recompensas bien ahí obtuvimos 9600 fíjense eso que es con el deck más barato y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado farmen a vacura para que les de gemas y las cartas que tiene en su poder incluyendo al necrofero oscuro nos vemos en el siguiente video que estén muy bien bye